Buenas noches, desde donde quiera que nos estén siguiendo. Ya casi todo está listo para que dé comienzo el partido y el balón comience a rodar. Solo faltan los últimos preparativos de los equipos, las últimas comprobaciones arbitrales. Todavía no tenemos noticias de los conjuntos, pero se las haremos saber de inmediato. El cielo está plomizo y todo apunta a que habrá lluvias intermitentes, aunque todavía no se han sucedido. Pero, menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Esta es la alineación de hoy. Esta es mi pregunta, Maldini, ¿cómo la ves? Yo veo un centro del campo muy fuerte, que es en definitiva el objetivo cuando se utiliza este sistema. Algo que suele ser frecuente en un equipo que pretende jugar al contraataque. Los jugadores van a tener que mantener un alto nivel de disciplina en la parte del centro del campo más cercana a los defensores. Para, de este modo, ayudar a la zaga y sacar la pelota jugada, ya sea por medio de pases a los costados o filtrados por detrás de la defensa rival. ¡Se pone en juego el balón! ¡Decide buscar el hueco! No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero. ¡Rueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Remata de cabeza! ¡Una muy buena parada! ¡Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra! ¡Eso te lo aseguro! ¡Suelta para arrematar! ¡Se va afuera y se acaba el peligro! ¡A las manos del portero! ¡Manda un pase largo! ¡No hay fuera de juego! ¡Y llega a tiempo para despejar! ¡Va a disparar! ¡Va a la red! ¡Es gol! ¡Gol! Midió el pase al milímetro, ¿eh? El control fue perfecto y la definición del libro. ¡No se puede empezar mejor! ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Trata de colarla entre la defensa! ¡Le han hecho falta! El árbitro decide no sancionarlo con cartulina. Lo podría haber hecho perfectamente. ¡Va a la derecha! ¡Y comenzamos a ver las primeras señales de lluvia! Flavio está empeñado en mandar arriba a sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. ¡Al árbitro también le ha parecido falta! ¡Como era de esperar, una tarjeta amarilla! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡No es nada cómoda, además! ¡No es nada cómoda, además! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Fuega hacia la banda derecha! ¡Fuega hacia la banda derecha! ¡Pueden tener prueba el disparo! ¡El portero se lamenta, pero de poco le sirve! ¡Ha sido gol! ¡El Flamengo no se ha rendido! ¡Y ha conseguido su objetivo! Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último paso. ¡El partido se reanuda con tablas en el marcador! Bueno, un partido de asunto maidaca, ¿verdad? Eso es así, ¿eh? ¿Irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado? Vamos a ver. ¡Vete bien el pie! ¡Y lo roba! Rodolfo. Pelotazo en largo. Trata de colarla entre la defensa. ¡Parece que sale de esa! ¡Se reanuda el juego sacando de banda! ¡Busca el hueco por arriba! ¡Sacarán desde la línea! ¡Y decide jugarla en raso! ¡Parece que sale de esa! La jugada que se está marcando por la derecha promete. ¡Balón templado! No se han entendido muy bien en esta ocasión. Desde ahí pueden llegar arriba. ¡Decide buscar el hueco! La bombea fuera de peligro. ¡Qué buena primera parte! Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad. La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento. Empate a uno en un partido muy igualado por el momento. El encuentro está igualado en el electrónico. Uno a uno. No se preocupen si acaban de volver del descanso. Solo se han perdido en los momentos de la segunda mitad. Nos informan desde el terreno de juego de que no se han realizado cambios. La recibe. La intenta deslizar a través de la defensa. Aparece para alejar el peligro. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Una lección. Busca el disparo. Ha pegado bastante bien la pelota, pero claro. Es que marcar desde ahí no es fácil. Prefiere jugar en largo. Han atajado el peligro. Madón para arriba. Rodolfo quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Qué buen balón adelante! ¡Pero qué bien la defensa! ¡Qué pase! ¡Ocasión clara! ¡Podría haber entrado! ¡No! ¡No! ¡Nadie llega a ese balón! ¡Busca el interior! Es falta y el árbitro concede un tiro libre. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Dentro al área! Existe el contacto y es al falta. El árbitro decide amonestarle verlo al libre. Valle имеen en efecto, ya os parece que lo ha hecho. ¡Viva retorno al lento, ya os parece. ¡Viva retorno áldral! ¡Viva retorno!! ¡Viva retorno! ¡Viva retorno a la hogeas de noche! ¡Viva retorno a la toa! ¡Viva retorno Siempre vas a acompañar con el aire coent qu experts. ¡Viva retorno a la tensión! ¡Viva retorno a la confeoad natural. ¡Viva retorno aboards a uber giro a tener subterchuos del equipo. ¡Balón arriba! Busca una fisura en la línea defensiva. Buena entrada con determinación. El Flamingo saca otro cambio rápidamente. La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido. Así que el técnico para mí ha hecho bien. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡Un gran esfuerzo! Mete el centro. La manda bien lejos para alejar el peligro. Recibe el balón. ¡A ver qué inventa ahora! ¡Ha regalado una falta! ¡Y le acaba de sacar tarjeta amarilla! La falta de disciplina se empieza a notar en el terreno de juego. ¡Alguien tiene que ponerse firme! Esa podría haber sido su última ocasión. Intenta colar ese balón. ¡Va a golpear! ¡Oportunidad de gol! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! ¡Así se culmina una gran remontada! Un completo desastre, de verdad. Un pase fallado innecesariamente. Les ha fallado la concentración. ¡Aberta de gol! Han culminado la remontada Conseguirán conservar la ventaja Pitinho Ahí está Es el final del partido Vamos a ver como digieren la derrota Lo tenían todo en la mano Estaban por delante en el marcador Pero aflojaron ¿Cómo has visto el partido de hoy? Bueno, al final ha estado mucho más reñido de lo que esperaba Me llevo una grata sorpresa Hemos visto un buen partido Que sobre el papel parecía ya decidido antes de empezar Pero ha quedado mucho buen juego Y termina la retransmisión Gracias Julio, a mí me da Que hoy hay gente con ganas de revancha Buenas noches Muchas gracias señor Martínez Gracias 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 Gracias